bienvenido a tu canal de modas un saludito y gracias por estar siempre en este canal les traigo vestidos clásicos bonitos en tendencia y en moda ahora tenemos que quedarnos en casa no el hecho de que nos quedemos en casa no vamos a andar siempre bonitas atractivas y muy en moda aprovechemos el tiempo libre para afichar nuestras tendencias para ver qué es lo que nosotros tenemos para ponerlo al día con un adornito que nosotros le adhieramos al vestido o un peinado nos inventemos por allí ya el look ya se verá diferente aprovechemos esta temporada de look bonitos estos florales están bonito la verdad es que ya tenemos muchísimas ganas de estrenar otro vestido pero por el tiempo en que nosotros estamos estamos más que todo repitiendo el vestuario pero con esta tendencia de vestidos muy muy bonitos muy elegantes glamurosos la verdad los podemos ocupar para un fin de cosas para salir formales casuales están muy bonitos la verdad a estos vestidos el que tiene poca manga el que man poquita manga corta le podemos adherir un blazer de un solo fondo y ya nos queda un vestido bonito y si están en primavera verano es hora de usar estos vestidos bonitos que son florales la verdad son lindos para esas actividades quieres renovar tu armario puedes hacerlo ya pronto estaremos ya libres para ponernos lo que nosotros nos encanta cambiar la ropa favorita que tenemos pensado comprar y ya cambiar la que tenemos porque ya estos tres meses de cuarentena ya nos aburrió así de que la tendencia es la clave pero siempre y cuando pensar qué es lo necesario qué es lo que a mí me gusta cómo me va a quedar en el momento en que lo compro para que nuestro office y nuestro dinero y sea de provecho así de que mis suscriptores suscriptores saluditos suscríbanse porque vienen más vídeos de ropa de pantalones vestidos blusas en fin de tantas cosas bonitas en las cuales todos los días es hora de aprender puesto que el mundo el mundo de la ropa el mundo de la ropa el mundo de la tendencia es muy amplio en el cual quizás ni lo alcanzamos a conocer todo así de que prepárate para lucir estos espectaculares vestidos que están muy de moda favoritos cuál será el favorito tuyo déjamelo saber al final del vídeo está muy bonito y suscríbete siempre en el canal de silvia gómez canal de ustedes porque ustedes también lo disfrutan y si quieren ser miembro de este canal ahí lo pueden hacer ahí está el botoncito donde ustedes pueden ser miembros para que les caigan las primicias de los vídeos así de que así en eso estamos lindas y lindos espero les guste y algo que ustedes quieran saber escríbanmelo yo con gusto lo leo no les voy a decir que lo voy a leer en el momento pero si lo voy a leer para contestárselos dentro de poco porque son varios mensajes los que llegan y en los cuales a veces no los podemos este responder porque son muchos pero haré lo humanamente posible para contestarles y siempre para estar siempre en la tendencia en la moda siempre suscríbanse a este canal vídeo todos los días